A seis horas de camino en automóvil desde la capital chiapaneca se encuentra la localidad Zajalá del municipio de Chilón, una región Celtalchol en la que se ubica la Escuela Telesecundaria 561, Sor Juana Inés de la Cruz, donde próximamente se estará llevando a cabo el proyecto Kilómetros de Lectura, con el fin de fomentar el hábito de lectura, comprensión lectora y capacidad imaginativa de sus alumnos. Por ello, personal docente de este plantel está buscando el apoyo de la ciudadanía en general para que participen en la campaña Dona un Libro, misma que busque incrementar el acervo de la biblioteca escolar. Para invitarlos a que se unan a esta gran campaña que es Dona un Libro, para acrecentar el acervo literario de la Escuela Telesecundaria 561 de la comunidad de Zajalá. Recordemos que leer da luz y leer da vida. Solicitamos su valioso apoyo para que nos brinden libros, libros de texto, de literatura, cuentos breves, poemas, historietas, ensayos, textos académicos, novelas, cuentos cortos en inglés, y todo lo que se les ocurra que los niños puedan leer. Durante todo este mes se recibirán los donativos en diferentes sedes, como lo es en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Yajalón, Chiapas. La recaudación se va a llevar a cabo durante todo el mes de septiembre en los siguientes lugares. En la supervisión de la zona escolar 016, Yajalón, Chiapas, para aquellos compañeros que estén cerca de la zona y que puedan obsequiarnos algunos libros. En la clínica de fisioterapia y medicina fisiomédica de la calle San Isidro, número 4, Colonia El Relicario, en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas también. En la calle María Adelina Flores, barrio de Guadalupe, consultorio médico de la doctora Silvia Guadalupe. Y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la cuarta norte poniente, número 620, entre quinta y sexta poniente. Si usted desea participar, apoyar o solicitar más información sobre esta campaña para que los alumnos de la Escuela Telesecundaria 561 Sor Juana Inés de la Cruz se acerquen al maravilloso mundo de la lectura, puede hacerlo a través del teléfono 961-195-2813 con la maestra Gabriela Pérez. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias.